Joel 3 Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré a ver señales en el cielo, y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre cuando se acerque el día de Yahvé, día grande y terrible. Entonces serán salvados todos aquellos que invoquen el nombre de Yahvé, pues unos se salvarán en el cerro Sion. Habrá sobrevivientes en Jerusalén, como lo ha dicho Yahvé. Allí estarán los que llame Yahvé. Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias por ver el video. Gracias.